Yo soy notario, eso de por sí es una revolución en mi país, cuando todo el mundo se identifica como abogado y notario. Los abogados dicen que estoy deteniendo su profesión, las viejitas dicen, bendito, no ha pasado su examen de abogado. Y yo digo, no, yo soy más que un abogado porque evalúo la obra del abogado, así que soy notario verdadero. Y vengo de la isla de Puerto Rico. ¿Ustedes creen si un día como hoy, sábado, en la noche, vemos unas imágenes de la playa de Puerto Rico, de las estatuas del viejo San Juan y del castillo del Mono? Ah, ¿verdad que sí? Pues en la próxima actividad ya tienen mi invitación para estar allí y ver nuestra bandera. Y de lo que vamos a hablar en Piura es del notario Constitución Mundial con gran impacto social. Una gran relevancia de la función notarial, una distinción entre las funciones de abogado y de notario. Y vamos a hablar del servicio social que rinde el notariado al mundo. Nosotros solamente tenemos el 60% del mundo. El otro 40% nos sirve otro estilo de notariado, que es un notariado de tipo sajón. Pero ambos notariados tienen, aparte de las distinciones que vamos a cubrir en Piura, y de unas explicaciones, una anécdota del juez Brandeis cuando fue nombrado, explicando la gran distinción que existe entre el concepto de justicia en Estados Unidos y en el mundo sajón. Verso la que tenemos nosotros acá. Que allá la justicia se ve mejor defendida por el choque de los dos abogados litigantes. Y el producto de los dos es un balance mejor. Pero ¿y qué pasa con todas aquellas transacciones donde no hay dos abogados? Que solamente hay un abogado y que no se ven protegidos por todos los intereses. Pues el mismo juez Brandeis fue opuesto en su nominación, porque él presentó en varias, se presentaron varias instancias en su contra, diciendo que había actuado antiéticamente porque había defendido a dos partes en un conflicto. Robert Schiller, economista sajón, diciendo que muy posiblemente de haber existido la figura del notario en las transacciones inmobiliarias en Estados Unidos, no se hubiera dado el subprime crisis o se hubiera dado en forma diferente. El ejemplo, les voy a dar el ejemplo de un periodista que quiso probar las falencias del sistema sajón y se robó el Empire State Building. Luego del titular, ah bueno, hace una escritura, un documento de los de farmacia, lo firman to the North Republic y lo inscribe en el registro, que es un archivo de documentos y lo describió como un edificio arteco, con un valor de dos billones, Nellox Properties, los testigos eran Fay Wray, la estrella de King Kong, sello notaría el falso, y con gran orgullo el registrador decía, yo inscribo aquí rápida y efectivamente. Y lo inscribió en 90 minutos, ese es el orgullo. Pero el periodista dijo, no, mira, este es el sistema que tenemos, yo pude robarle el Empire State Building, y lo traigo porque en el balance de las alternativas, sostengo, me excusan y lo comparto con ustedes, que yo creo que nuestro sistema notarial mejor. Así que, ambos sistemas están sufriendo mucha crítica, la nuestra, pero la sajona también, con ejemplos como ese. Y en realidad lo que tenemos que buscar es ese delicado balance entre agilidad y velocidad. No es velocidad por velocidad misma, es velocidad con seguridad. No es lentitud, porque lentitud no quiere decir más seguridad. Así que, es un delicadísimo balance entre agilidad y velocidad. De hecho, nuestro presidente Senghor ha logrado que el indicador del Banco Mundial, que todos nos vemos afectados, ahora tenga un nuevo elemento, un nuevo componente. Hay un grupo de trabajo que va a proponer un nuevo criterio para evaluar a los países. Oigan, si nuestro presidente Senghor tiene ese logro, eso va a ser trascendental. Y va a haber un mejor y más justo indicador mundial. Pero bueno, la ventaja de nuestro notariado, si no hay seguridad, no hay confianza. Si no hay confianza, no hay inversión. Si yo no estoy, si yo soy alquilado, eso no es mío. ¿Para qué yo voy a invertir en algo que no es mío? Si yo me voy y no tengo seguridad de que cuando vuelva esté, ¿para qué le voy a echar ganas? ¿Para qué voy a pintar? ¿Para qué voy a arreglar? No hay inversión. Si no hay inversión, no hay desarrollo económico. Si no hay desarrollo económico, no hay desarrollo social. Si no hay desarrollo, no hay paz. Surgen los conflictos. Por lo tanto, el notario como proveedor de seguridad y confianza, equivale a la paz. Eso me parece que ha resumido lo que en varias instancias, otros ponentes mejor que yo, han expuesto antes en el día de hoy. Pero es una línea, una derivación de esa fórmula de notar igual a paz, que me atrevo a compartir entonces con ustedes y que lo abundaremos en vivo. Entonces, acabo de llegar de Vancouver. Especial experiencia. El caso de Florida, que tenemos unos civil law notaries, unos notarios de tipo civil que son profesionales del derecho, que toman una reválida, que tienen un documento auténtico y que no tienen trabajo. Por eso te lo digo acá en el PANDA también, porque todas las transacciones ocurren con el closing agent, con el seguro de títulos, y eso es lo que los bancos y los desarrolladores quieren, y no usan, no conocen el civil law notaries, no se usa. Por lo tanto, estamos trabajando en ver si es posible que los civil law notaries de Florida tengan trabajo y hacer así una cabeza de playa para la invasión del notariado civil a los Estados Unidos. Y el caso de Puerto Rico, que es una especial fórmula donde la mitad de las leyes son americanas y la mitad de las leyes son españolas. Nuestro Código Civil viene de España, la última enmienda fue en el año 35, y su psique hasta el día de hoy estaba hablando con el primer ponente de la mañana, el profesor, que fue uno de los asesores de la enmienda del Código Civil de Puerto Rico. Me decía muy civil, exacto, sí, sí, sí. Bueno, y todavía no ha ocurrido el cambio. Así que básicamente tenemos el Código Civil Español, pero tenemos el Corporation americano, tenemos el Código Penal de California, así que hay una mezcla súper interesante, es un laboratorio jurídico que podremos hablar un poquito más en vida. Y entonces, qué interesante, miren, estaba yo buscando las cosas, las formas en las que tecnologías que han habido en el pasado, esa foto la tomé en el lufre, en una de las reuniones que tuvo el presidente de Código, del estribano egipcio, y luego me enteré que tenía una piramidita chiquita al lado del faraón, porque el que controlaba la información del faraón tenía poder también y podía tener su propia piramidita. Ha sido importante, había escribido el Tlacuila mexicano, los monjes de la Edad Media, la maquinilla y una de las escrituras de esa época, y finalmente llegamos al siglo de la computación y cambia la tecnología, cambia la forma en que se muestra nuestra tarea, pero no cambia la esencia de la función notarial. La máquina nunca va a hacer lo que el notario hace, porque es el que recibe la voluntad, después de un asesoramiento, aplica la norma de derechos, redacta el documento, garantiza su legalidad, custodia el documento, oiga, eso no es poca porquería, como dice compadre mío, eso es una gran aportación, es una gran cosa para nosotros. Y el efecto de esa función, independientemente de la tecnología, ¿qué quiere decir? La tecnología no es la que nos manda, manda nuestra función, la tecnología al servicio de la función, es la que produce la seguridad jurídica, produce la justicia preventiva, produce la paz social. Bueno, la Unión Internacional, la que me enorgullece estar trabajando, que representa 86 países, y mencionar lúnicamente, que la Unión Internacional, está trabajando ahora mismo, en ese impacto social, del notariado en el mundo, en cuatro proyectos importantísimos, el de titulación, a mí me ha impresionado muchísimo, titulación masiva, le dicen en algunos lados, y honestamente cuando lo vi la primera vez, no lo entendía, no entendía cuál era el impacto, de la titulación, que es la importancia de tener buenos títulos, como pie es esencial, en el desarrollo de los países, estuve en Haití, es parte de mi jurisdicción, tuvimos un congreso, una primera conferencia allá, esa es una de las ciudades de casetas, de Haití, esa es una comunidad, ¿qué es lo que ustedes creen? desde que no es un ser humano, necesita alimentos, pero vamos a mencionar, que, en qué nosotros vamos a estar aportando, usted se cree, que aquella señora, que vimos en aquella casetita, puede irse, al colmado, al médico, a comprar, no puede irse, esa caseta no la puede dejar sola, porque cuando vuelva, no la tiene, tiene que quedarse un adulto, me decía, no puede ser un niño, un niño solo, en una casetita, esa persona, es un desperdicio de la humanidad, no puede dedicarse, a nada útil, productivo, y resulta, que en el momento, el concepto, es que en el momento, en que esa persona, tiene la seguridad, de que cuando vuelva, tiene su casetita, aunque sea, aquellos dos telones, que vienen allí, esa persona, puede dedicarse, a cosas más productivas, puede irse, a producir, con su trabajo, puede irse, a educarse, puede irse, a buscar salud, puede irse, a hacer cosas creativas, artísticas, mientras tanto, no la tiene, y ese notario, que le dé, un título, regularice, cualquier derecho, que esa persona tenga, sobre ese inmueble, le permite esa libertad, a esa persona, si no existe, y estamos en ese nivel, en Haití, ahora mismo, si no existe, ese instrumento, para garantizarle, ese derecho mínimo, al ciudadano, no existe, ese desarrollo, no vamos a hablar, de las estadísticas, está en manos nuestras, dar, esa seguridad, porque nos convertimos, en el portero, en el gatekeeper, que le da acceso, a la prueba, de que existe el derecho, para que pueda yo después, exigirlo, y reclamarlo, no es que prevalezca, el más fuerte, el más rico, el más astuto, ya lo oí esta mañana, en otra de las ponencias, y esa, aún el más astuto, va a prevalecer, solo por un ratito, hasta que no llegue, otro más astuto, o más fuerte, o más pocón, ¿verdad? Así que, es el instrumento, el que va a permitir, que esa persona, unido a un sistema de ley, que lo reconozca, claro, producimos un documento, pero producirlo, para ponerlo en un cuadro, como comentó, otro documento esta mañana, no es lo que nos sirve, tiene que venir unido, a un sistema de ley, que lo reconozca, y que autorice, a que ese documento, se ponga en vigor, para asegurar, el bienestar personal, de la comunidad, y la estabilidad, y el progreso social. En el mundo del desarrollo internacional, el país, que más garantía ofrezca, se la favoreció, con las inversiones, yo tengo, este dinero, y yo voy a poner, en donde quiera que, logre, mejor rendimiento, y tengo tres países, en donde usted, que yo, donde vuelvo, y no lo encuentro, y no lo puedo reclamar, o donde yo tengo, un sistema sólido, con título, notarial, con un sistema registral, que lo publique, con un sistema catastral, y con un sistema judicial, que lo admita, que lo valide, en evidencia plena, y que me permita, reclamar, y asegurar mi derecho. Pues, de momento, esa escriturita, que autorizamos, en nuestra escritura, tiene un impacto mundial, y tiene un impacto, en el desarrollo, de las naciones, y en el desarrollo, de las regiones. Así que, en América, hay una creciente, conciertización, tengo varias pantallas, sobre, América, que las he obviado, pero fíjate, que, las aportaciones, que en este tema, solito, la Unión Internacional, de los Oblados, incluye, una presentación, en Huagadubu, en el año 2012, en el que, 24 países, de África, se reúnen, y concluyen, que el notario, es una, esencial, es una piedra angular, importantísima, sobre la cual, construir el desarrollo, para que la persona, tenga la garantía, de su título, y permita, dedicarse, a cosas productivas, a cosas creativas, luego puede usar, ese mismo instrumento, para garantía, y generar fondos, con lo que hacer más, de lo que él, ya ha logrado hacer, o sea, la función notarial, en África, se reconoce, y se valida, como esencial, pieza para decir, el desarrollo, de la sociedad, igual ocurrió, en Ciudad de México, y les digo, que ahora, la tercera, ya tenemos, África, América, y ahora Asia, esa es una aportación, sumamente importante, en esa conferencia, de tres días, de duración, con, economistas, sociólogos, profesores, juristas, ingenieros, y notarios, se concluye, que es, la función del notario, la que mejor, produce, esa seguridad, que permite el desarrollo, eso mismo, lo traducimos, a la región, entonces, esa confianza, que le damos al ciudadano, al país, lo queremos dar ahora, internacionalmente, para que, mi documento notarial, pueda tener uso, y efecto, fuera del país, y en América, estamos hablando, de la hipoteca, centroamericana, por ejemplo, y habíamos hablado, de otras formas, de otros documentos, que puedan circular, libremente, dentro de los países, centroamericanos, ese es el sello, notario de seguridad, que en otro momento, lo haremos, pero comentarle, que el Perú, ha sido designado, a la segunda etapa, beta, beta version 2, donde, ya, se me olvida, ¿cuántos hay ya, presidente? 20 y tantos países, que están, empezando a recibir, ese sello, para adherirlo, a los instrumentos, con una serie, de mecanismos de seguridad, y de corroboración, de modo, que un notario, que reciba eso, dice, este documento, viene de un notario, que sabe, que tiene una unión internacional, que le apoya, no sustituye la postil, pero es, pensamos que en su momento, puede llegar, a algo muy similar, a la postil. Los asuntos no contenciosos, ya oímos a nuestro, presidente Rojas, hablando de las, de todos los adelantos, y los avances, de Colombia, en ese tema, y en mi país, igualmente, acaban de entrar en vigor, varios, ¿por qué? porque un aporte del notario, a la sociedad, es que tenga, una solución rápida, justa, económica, a través, de la intervención, notarial, de hecho, si van a los blogs, míos, acabo de publicar, un nuevo proyecto de ley, para el notariado de España, interesantísimo, incluyendo adopciones, incluyeron, acabo de, es solamente el proyecto, lo que estoy incluyendo ahí, es justamente ese proyecto, pero es otra aportación importante, del notariado, a la sociedad, la resolución de conflictos, ya esta mañana, también, él se habló, oye, el notario, es una persona, que está perfectamente preparada, para hacer eso, tiene la capacidad, tiene la preparación, tiene la disposición, la objetividad, para que, intervenga, en resolución de conflictos, y he oído, con mucha alegría, y mucho gusto, ver, que ustedes acá, tienen disposiciones, que obligan, a la inclusión, de cláusulas, de mediación, conciliación, y arbitraje, en sus distintas etapas, iba a comentarle, y le comentaré, en biura, también, de la actividad, que tuvimos, en Haití, y que yo quiero hacer otra, y cuando se enteren, puede ser un momento, no será quizá, el resort, de San Juan, para que ir a, bueno, vamos a fiestar a San Juan, pero para enfrentarnos, al reto, que constituye, Haití, hubo una, en 2013, tratamos de hacer, en 2012, no fue posible, ahí salió, en 2012, vamos a hacerlo, presidente, para el gobierno, pero manténgase pendiente, porque está dentro de mi región, y dentro de mi, programa de trabajo, va a ser otro, un segundo apoyo, Haití, viene con CADEM, el centro, el centroamericano, que vamos a hacer, en principio de 2015, y, en el Centroamericano de América, vamos a hacer, actividades en Miami, buscando, desarrollar, el servicio social, a través de intercambios, regionales, hicimos una, que había franceses, de Quebec y de Francia, que habían americanas, de varios estados, de Estados Unidos, y que estábamos los latinos, hubo un río de comunicación, así que vamos a estar, enfatizando ahora, encuentros, por idiomas, hacer uno, exclusivamente, para el, mercado, para el auditorio, americano, uno para el auditorio, hispano parlante, y uno para el, francófano, el notariado, es una profesión, de tradición y confianza, las nuevas tecnologías, y las nuevas incumbencias, nos imponen retos, la institución del notariado, ha seguido bien, a la sociedad, al ciudadano, el mundo, nos corresponde, fortalecer, los principios, que inspira, nuestro notariado latino, para proveer, una mejor garantía, de la equidad, un mejor servicio, a la sociedad, después de Pío, nos veremos en Cuba, hay una jornada notarial, y verlo americano, en La Habana, Cuba, será la próxima, reunión de la Comisión, de Asuntos Americanos, es en noviembre, y se están aceptando, ponencias, claro, las ponencias tienen que llegar, a través de su Junta de Decano, en el país, ustedes tienen que, seguir el trámite, administrativo, interno, pero los invitamos, y los exhortamos, a que se motive, a hacer presentaciones, y esas son las, los temas, sobre los que, habrá discusión, y posteriormente, conclusiones, para cualquier cosa, pueden, todo esto que les he hablado, está en un blog, que yo mantengo, si van al blog, hoy, van a verse, en la foto, de la mañana, que, mi hijo me ha enseñado, su vida desde el iPhone, así que ya, las fotos están subidas, si van a ese blog, ya hoy, lo van a estar viendo, en la página web, de la Unión, que es profunda, tiene cantidad, de material, de información, el que no hay habitado, en una noche de insomnio, pueden ir a, a revisarla, porque tienen una cantidad, de información, y la Comisión de Asuntos Americanos, que está ahora, en rediseño, pero, igualmente, ahora, nuestro presidente, Álvaro Rojas, va a mantener, eso como una, actualización, de lo que pasa, en toda nuestra América, y, tenemos que apoyar, y aportar, o sea, mantener, informado, a través de la visita, y del estudio, de datos, para que esa página, de verdad, sea útil, y sea un servicio, al notariado, pero, eso es solo el preview, ese es el trailer, como la película, así que, para verlo, completo, nos vemos en el video, ¿a qué ustedes creen? Bueno, pues nada, muy bien. aplausos, 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 aplausos,